Desde la reunión del subcomité de la Laguna que se llevó a cabo en Torreón, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel, me dio a conocer la posibilidad de dejar de utilizar el cubrebocas en ciertos espacios cerrados como en empresas, pues dijo que en algunas compañías es hasta sofocante, principalmente en áreas que laboran durante todo el día, por lo que mencionó que están revisando esta iniciativa. Por último, destacó que la actividad deportiva poco a poco va avanzando al recordar la reapertura de la temporada de béisbol, a partir de hoy en el Estadio de la Revolución. De que el equipo del doctor Bernal pueda analizar en qué aspectos podemos ir dejando el cubrebocas opcional, sobre todo lugares ventilados, espacios que están amplios y tienen las condiciones, como algunas empresas que nos han estado solicitando el análisis del tema. Por su naturaleza o por la especialidad en cada una de las de la industria, pues en algunas es hasta sofocante, ¿no? Ya el uso de cubrebocas en espacios ya en áreas de trabajo, perdón, que bueno, pues están todo el día ahí y al final pues terminan ya muy agotados con el uso de cubrebocas. Lo han estado haciendo en todo el estado. Hace unos momentos la Secretaría de Salud en Durango dio a conocer que este 28 de abril comenzará el registro para la vacuna de adolescentes entre 12 y 14 años de edad contra COVID-19. Vía telefónica Gilberto Lastra con el reporte completo. Gilberto, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángel. Un gusto saludarte. Y efectivamente, como lo comentas, Sergio González Romero, Secretario de Salud en Durango, habla de que pues en Durango, como en todo el país, a partir de este jueves 28, comenzará el registro para adolescentes entre 12 y 14 años de edad para que puedan recibir la vacuna contra el COVID-19. En el estado de Durango serían aproximadamente 79 mil menores los que estarían recibiendo esta dosis. Además de que pues dio una buena noticia sobre que pues México se encuentra prácticamente en pasar a lo que es la pandemia a una endemia. Y justamente el estado de Durango pues guarda durante los últimos días una tendencia a la baja considerable. Durante los últimos 15 días no se han registrado fallecimientos aquí en la entidad. Y sobre el tema de los niños, que es uno de los temas que más ha llamado la atención a los padres de familia para mantenerse atentos a la que pudiera hacer esto, pues prácticamente sería este día 28 cuando se cuente con esta vacunación para los menores. Y obviamente que estén mivacuna.com.mx, que es el portal donde se pueden ellos registrar a sus niños. Todavía no se tiene una fecha exacta para lo que será la logística ya para la vacunación en sí. Pero ya cuando menos esto es un avance. Y también pues las primeras y segundas dosis para menores de 14 años que cumplen este año 15 en lo que transcurre el año.